Desde el colectivo Surgentes Venezuela nos sumamos a la celebración por el 150 aniversario del nacimiento de Rosa Luxemburgo, con cuyo pensamiento y accionar político nos sentimos profundamente identificadas y reivindicamos en el actual acontecer político frente a los retos que supone la situación política de los pueblos de nuestra América. Queremos resaltar dos ideas fundamentales del pensamiento de Rosa Luxemburgo. El primero es su concepción de la democracia socialista, en donde si bien reconoce la profunda desigualdad social y la falta de libertad que existe en la democracia burguesa, no lo hace para repudiarlas, sino para invitar a la clase obrera y en este momento diríamos al pueblo todo en general, a conquistar el poder político para construir una democracia socialista en donde exista la igualdad material junto con la libertad y la solidaridad sin que una subordine a la otra. Y la segunda idea que queremos reivindicar del pensamiento de Rosa Luxemburgo es su concepción de libertad, en donde se define libertad como libertad expresamente para quienes piensan distinto y la importancia de esta concepción de libertad es porque finalmente permite un debate político amplio, plural, diverso, que pone en evidencia las contradicciones y que permite las transformaciones desde el pensamiento, no la imposición sino el convencimiento y permite el proceso de construcción de una verdadera política emancipatoria. Desde Surgentes y nuestra lucha por la reivindicación de los derechos humanos desde la militancia de izquierda, decimos con Rosa Luxemburgo que es posible construir un mundo más justo.